Ya es hora, echada esta la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia. Eternamente exueltos por la historia, es 26 de robo y negro, eternamente exueltos por la historia. Echada esta la suerte, eternamente exueltos por la historia. Ríndete. Llegué el 25 a Bayamo. Los demás llegaron días previos por diferentes vías. Habíamos recibido alguna preparación en Ciudad de La Habana en cuanto a disparar y otras tácticas. El grueso del comando no sabía dónde se iba a realizar la misión, solo sabían que su destino era Bayamo. Los jóvenes llegaron el día 25 en horas de la tarde, pero como llegaron tan temprano, se les dio la orientación de salir por la ciudad, dar una vuelta. Unos se fueron por aquí por la ciudad de Bayamo y otros, el grupo de Ñico, se fue hacia Cautocristo, donde entraron en un bar, allí comieron y después regresaron aquí a Bayamo. En el tren arribaban las armas, básicamente fusiles calibre 22 y escopetas calibres 12 y 16, algunas pistolas y revólveres camufladas en maletas. Los uniformes fueron comprados muchos al ejército de Batista, a mismos soldados del ejército de Batista y otros, los de talla extra como el de Fidel, de Ñico López, de Guido Fleita, fueron comprados la tela y los confeccionaron en la casa de Melba Hernández, de los padres de Melba Hernández, en Jovellar 109. Las armas fueron compradas igual y fueron traídas al hospedaje Gran Casino días antes del 26 de julio por Ferrocarril en unas maletas que fueron compradas en el Tencén de Galeano. En el hospedaje Gran Casino nos comportamos como huéspedes normales queriendo conocer la ciudad. Estábamos nerviosos, teníamos miedo, nos preocupaba el desarrollo de la acción. Creo que en realidad estábamos ansiosos por actuar. Efectivamente, muchos de estos jóvenes se prepararon en la Universidad de La Habana haciendo prácticas de tiro. Otros fueron a la finca Santa Elena, la finca Los Palos. En una ocasión, estos jóvenes llegaron a una de estas fincas y había caído un tremendo aguacero. Se quedaron en ropa interior y hicieron las prácticas así. En otra ocasión, Nico López iba con un grupo de jóvenes hacia una de esas fincas. Llevaba las armas en un saco. ¿Qué pasó? Que iba un soldado del ejército de Batista y este soldado les pregunta que dónde iban. Ellos les dicen que van a comerse un puerco a una finca. Esto es el sacrificio que hicieron todos estos jóvenes por tal de prepararse para el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Teníamos total claridad de cuál era el único medio correcto de la lucha. La Acción Armada Cuentan que mi tierra se dolió por los desmanes existentes y sufrió su gente entre injustas condenas garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente de alzar la frente entre lluvia y cadenas de hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura de desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción de discriminación y de racismo abismos que crecieron cuando un golpe militar pudo aclarar al cubano la mente nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar hasta la libertad o hasta la muerte hasta la libertad o hasta la muerte Madre 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 Gracias.